Es el compositor, es el intérprete, es el ángel del amor, César Torre El amor de mi vida, solo eres tú, a quien tanto yo amo, solo eres tú Te ruego muchachita, nunca me dejes, te ruego vida mía, nunca te olvides Solo te pido, que me comprendas, si soy un borracho, perdóname mi amor Solo te pido, que me comprendas, si soy un perdido, perdóname mi amor Eres tú la elegida, eres el amor de mi vida Nunca me dejes, menos me olvides, muchacha, te lo pido, por favor El amor de mi vida, solo eres tú, a quien tanto yo amo, solo eres tú Te ruego muchachita, nunca me dejes, te ruego vida mía, nunca te olvides Solo te pido, que me comprendas, si soy un borracho, perdóname mi amor Solo te pido, que me comprendas, si soy un perdido, perdóname mi amor No, no mi amor, no debemos separarnos, si, si mi amor, luchemos por nuestro amor No, no mi amor, no debemos separarnos, si, si mi amor, luchemos por nuestro amor No, no mi amor, no debemos separarnos, si, si mi amor, luchemos por nuestro amor No, no mi amor, no debemos separarnos, si, si mi amor, luchemos por nuestro amor Siempre con Simpsons Producciones, Enfimios y Fuentes Díaz Y los hermanos Robinson y Freddy Ugarte En Ixhu, San Marcos, Guadí ¿Y dónde están mi gente, guaducaña? Chicas lindas Especialmente tu chinita Muévete, 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 muévete Vacílate, mami Saviéndapre, muévete, 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 muévete CC por Antarctica Films Argentina